El 30 de enero autoridades de Poliforum presentaron el cartel para el mes de febrero. Entre ellos destacan el fórum educativo, exposición de belleza, viaja a Canadá y el concierto de Luis Miguel. Algunos tendrán costo, algunos serán gratuitos. Invitaron a la población a disfrutar de todos ellos. Luis Miguel se sigue considerando como sede de grandes eventos. Y bueno, Luis Miguel y todo lo que es su equipo, así lo están considerando. Lo están muy contentos por el éxito que se tuvo hace dos años y por supuesto que pidió que una de las fechas de esta gira fuera la ciudad de León. Y bueno, afortunadamente lo vamos a tener aquí. Les puedo comentar también que relaciona lo que es la venta de boletos. Todavía hay localidades en todas las áreas, darles los costos por aquellos que no los tuvieran. La zona VIP, que es la zona de hasta adelante, la más cara es de $2,700 pesos. La zona diamante de $2,160. La parte de oro, que son sillas $1,620. Silla plata $810. Grada VIP $1,300. Grada oro $860. General $500. O sea que va desde los $500 a los $2,700. Lo que tenemos ahorita para los boletos es el Hotel Coli de Gin de Plaza del Zapato. Ahí está la base central del punto de venta. También en Plaza Mayor hay un punto de venta. Y aquí en la feria, está en el restaurante argentinísimo. Ahí también hay un punto de venta para los que anden por la feria, los que aprovechen a comprar sus boletos. Y bueno, por lo que es el sistema donboletón.com de internet. Es un sistema de boletaje ya reconocido a nivel nacional. El mismo que se utilizó hace dos años. Ahí pueden encontrar lo que son los boletos. El día del evento se van a abrir las puertas a partir de las 6 de la tarde. Cae mencionar que Luis Miguel es muy especial para lo que son los horarios. Y en punto de las 9 de la noche va a arrancar lo que es el concierto. Esto les comento para que principalmente nos apoyen con la cuestión de la discusión. La gente que compra siempre las áreas de esta delante, la zona B y demás, que lleguen con tiempo. Hace dos años tuvimos un problemita en lo que fue el acceso. Aunque fue bastante ágil, pero la mayoría de las que llegó a la mera hora, principalmente los de esta delante. Y ahí fue donde se nos complicó un poquito para darles el orden adecuado y que llegaron cómodamente. La cuestión de seguridad se va a cuidar muchísimo, como siempre se ha hecho en todos los eventos a los que pertenecemos. Así como fue el concierto de Luis Miguel hace dos años, va a haber una, se estima que podamos tener alrededor de 250 elementos de seguridad. Si es de lo que es la policía municipal, 150 de seguridad privada, que es lo que se va a contratar de manera directa. Y bueno, a veces se incrementa esto, esperamos tener 12.000, 12.000, que es la capacidad total. Este es mi comité organizador, en la exposición de artículos de belleza y en la parte del congreso de estética y cosmetología, el enlace de visión número 30, vienen visitantes, ya este es un congreso ya muy posicionado y con la exposición, que se conforman de más de 200 están, especializados en artículos de belleza y cosmetología. Esperamos más de 5.000 visitantes y ya tienen más de 6 años haciendo este congreso en la ciudad de León, que un 70% son visitantes de todo el país, llenan de varias partes, de varias ciudades del país a este congreso. El día de hoy vamos a hacer por ahí un experimento, porque hay un comité organizador tradicional que es del evento Imagina Estudiar en Canadá, es una empresa que hace todos los trámites para una visa de estudiante, muestra toda la oferta educativa que hay en este país y lo que de alguna manera estarían ganando los estudiantes al salir a vivir una experiencia internacional en cualquiera de las instituciones educativas que hay. Es un paquete completo y son varias opciones para que los jóvenes que tienen esta intención puedan escoger el mejor o el paquete que más se acomode. Bueno, sobre todo en lo que se refiere a los talleres, se va a dar un cambio importante ya que se van a trabajar las competencias ciudadanas, que será tanto para estudiantes de nivel medio y nivel superior, igualmente para maestros y padres de familia, donde se pretende que realmente haya, bueno, lo que se escogió, que sea de interés para los estudiantes y también para maestros y padres de familia, de manera que tengamos una aceptación muy importante en el desarrollo de estas actividades durante los tres días. Para Periódico.am, Juanita Crespo.